9 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales, vamos a hablar de empleo. Vamos a hablar de empleo y de informalidad en el empleo, porque la informalidad en el Uruguay, según datos oficiales, está en cerca del 20%, son cifras mejores que las que había en 2019, pero en el último año han tenido un incremento. Por otra parte, otra situación que preocupa, aparte de esta suba, es que en algunos departamentos de frontera, del 20%, que es promedio nacional, se llega al 40%. Para hablar de estos temas, recibimos al Director Nacional de Empleo, Daniel Pérez, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bienvenido. Decíamos que el promedio nacional de trabajo informal está en el 20%, que son cifras mejores que las que había en 2019, pero ha habido un incremento en el último año. ¿A qué se lo adjudica y cuánto preocupa? Sí, el incremento, el último dato que hay que es de noviembre, es del 22 y algo por ciento, aunque cuando uno mira el promedio anual yo creo que va a cerrar en 21,3%, 21,3, 21,4% seguramente esté cerrando, falta el dato de diciembre. Obviamente es un dato que preocupa, porque son trabajadores que no tienen aporte a la seguridad social, a cuenta de lo que veníamos hablando en el anterior presentador, pero en ese sentido preocupa, estamos en mejor situación que en todo el periodo pasado, el quinquenio 2015, 2019, estuvo en 24,6, 24,8, o sea que estamos tres puntos por debajo, pero sí es una situación que preocupa y no es homogénea, a pesar de que somos un país chiquito y uno muchas veces acá en Montevideo cree que todo es igual, no es homogénea. Si uno mira algunos departamentos como Rivera, como Cerro Largo, están en el entorno del 40% y esa situación sí que es bastante preocupante. ¿Y por qué puntualmente en Cerro Largo? Porque por ejemplo, como decía Leo, podemos pensar la informalidad en los departamentos de frontera que están muy afectados en el caso del litoral por la crisis argentina, en fin, en Cerro Largo que es lo que... Esto no es una cuestión coyuntural de la crisis, en realidad estos niveles de informalidad son históricos, uno puede mirar hace 10 años atrás y Rivera tenía 40% de informalidad, no es una cosa que sea nueva. ¿Lo mismo en Cerro Largo? Cerro Largo estaba un poco por debajo, pero sí por encima del 30%. En general, al norte del Río Negro la informalidad es más alta, en el litoral, tú decías en Río Negro, Paisandú y Salto, ahí están en el entorno del 30%, Rivera siempre destacó como más y bueno, y la última medición dio que Cerro Largo estaba más alto. Eso tiene que ver seguramente, entre otras cosas, con los desequilibrios macroeconómicos, que hay un lado de la frontera y del otro. Y no olvidemos que algunos lugares como Cerro Largo, uno piensa en Melo, pero no olvidemos que también está Cebuata, está Río Branco, están al lado de Brasil y en el caso de Rivera ni valemos de un lado y del otro y las diferencias, por ejemplo, en lo que tiene que ver con lo que son los salarios son muy importantes. De hecho, el salario mínimo uruguayo es muy superior que el salario mínimo brasilero. Entonces, ese tipo de cosas puede estar jugando a la hora de por qué se producen esas informalidades. ¿Hubo algún movimiento en el corto plazo que pueda explicar eso ahora? No, no, por eso digo, es una cosa histórica. Claro, pero digo, para ese aumento del 30 y pico al cerca del 40% que se registró ahora en Cerro Largo puntualmente. No, bueno, no, yo no tengo ninguna información de por qué ha ocurrido eso, eso hay que hacer un estudio muy específico. A veces también tiene que ver, son cuestiones más puntuales, sobre todo cuando haces mediciones mensuales pueden haber cosas coyunturales que es muy difícil poder explicarlo, por eso hay que mirar más lo que es el año entero, a ver cómo terminan, para ver cómo es la tendencia y ver el acumulado de años también. Pero lo que sea el salario mínimo es que la gente, algunas personas, son mantenidas como informales para no tener que pagarle el salario mínimo que rige Uruguay. No, no, yo no sé. No, 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 no. Digo que hay diferencias cambiarias muy importantes, diferencias en términos de competitividad. Si tú tienes un kiosco del lado uruguayo y tienes un kiosco del lado argentino, lo que paga quien tiene el kiosco son salarios bien importantes. Eso es lo que, hay diferencias salariales bien importantes, pero no sé exactamente porque es justamente una de las cosas que queremos estudiar, es qué medidas se pueden tomar para reducir, abatir en modo importante esa informalidad. Porque yo decía, la diferencia de que en el promedio del país tengas 21% seguramente esté cerrando y tengas lugares en el 40%, hay una diferencia que es bien importante y hay que justamente conocer cómo es el fenómeno y plantear escenario de qué medidas se pueden tomar para poder bajarlo. ¿Esos departamentos que están así son Rivera y Cerro Largo que nada más o hay otros? No, los que están en peor situación son esos. Nosotros en realidad el estudio que pedimos, que inicia ahora en febrero que se haga, tiene que ver con las dos fronteras, con la frontera brasileña, pero también con la frontera argentina. Porque si bien es menor, si ahí está en el entorno del 30%, igual está por encima del promedio unos cuantos puntos por encima del promedio. Entonces nos interesa ver qué medidas se pueden hacer, si se pueden hacer iguales medidas en uno o en otro, capaz que son medidas distintas, o incluso si no hay que tomar, capaz que hasta medidas sectoriales, capaz que hay que tomar una medida específica, no sé, para el sector comercio. ¿Y cuáles son los departamentos que están mejores? Porque si el promedio es 20 y hay departamentos que están casi en 40, tiene que haber departamentos que estén en un promedio muy inferior al 20. Sí, sin duda que ahí es, la verdad que no tengo el dato preciso de cuál es el departamento que está mejor, pero seguro que al sur está mejor, porque incluso uno lo mira con los indicadores, con lo que son los indicadores de empleo también. Uno mira, yo que sé, Colonia, por ejemplo, en general es un departamento que está mucho mejor en términos de empleo y también en términos de formalidad. San José, los del sur en general están mejor. ¿Y cuando asumieron, se habían marcado algún objetivo puntual de con cuánta informalidad podían llegar a terminar el año? No, cuando asumimos no nos marcamos ese objetivo, aparte que cuando asumimos a los 12 días ya teníamos la pandemia y cualquier cosa que hubiésemos asumido desapareció en ese momento y el tema era cómo asegurar que las personas primero en el cuidado de la salud, pero en lo que tenían el empleo, cómo podía ser para conservar el empleo. Entonces, sobre todo los dos primeros años estuvieron muy marcados por eso. No nos habíamos fijado un objetivo, sí es cierto que la informalidad bajó y hay que decir una cosa, la informalidad con la pandemia bajó en todo el mundo, pero cuando la pandemia se fue, en todo el mundo subió y en Uruguay no subió, en Uruguay se mantuvo baja, a pesar de que ahora está un poco más alta que hace un año atrás, en realidad sigue estando baja y esa es una diferencia. Nosotros creemos que la explicación tiene que ver, entre otras cosas, con las medidas que se tomaron para proteger el empleo durante la pandemia, que la gente vio que en realidad estar formalizado era una diferencia porque lo que era extensión de seguro de paro, flexibilización de seguro de paro, se podía hacer solo en el marco de quienes estaban en la formalidad. Tú lo decías, la Dirección Nacional de Empleo ahora encomendó una consultoría para realizar un estudio diagnóstico con propuestas sobre informalidad, principalmente en los departamentos de frontera. ¿Esto se debe a estas últimas variaciones que se dieron o es indistintado de eso? No, no, es una cosa que nosotros teníamos planificada, de hecho el llamado ya fue hecho hace tiempo, la consultora ya había sido seleccionada sobre fines de noviembre, lo que pasa que en diciembre y enero no era una buena fecha para iniciar, entonces dijimos iniciemosla el primero de febrero, pero nosotros el llamado lo habíamos hecho en julio, agosto, habíamos hecho el llamado para hacer. ¿Y qué plazos manejan más o menos? El plazo que tiene la consultoría es cuatro meses, o sea que en junio debería tener los resultados finales, tiene varios productos para entregar, el primero tiene que ver con un diagnóstico, pero el final que es decir de también cuáles son las posibles medidas a tomar, tiene cuatro meses para hacerlo. Ahí recién mencionabas que la gente se dio cuenta que para acceder al seguro desempleo era mejor ser formal, lo que pasa es que en muchos casos eso no lo decide el trabajador, sino que lo decide el empleador. En general no lo decide el trabajador, pero también es verdad que hay muchos trabajadores independientes que muchas veces se mantienen en régimen informal porque de algún modo ahorran dinero de no tener que aportar al BPS y lo que puede haber ocurrido es que incluso algún profesional que pueda estar en el régimen que haya cambiado, claramente que no lo decide, en general no lo decide el trabajador, en general uno va a buscar trabajo y te dice mira te pago esto y en estas condiciones, eso es así, pero también las empresas en ese sentido han recibido apoyo, porque si uno piensa en el seguro de paro flexible, por ejemplo, que permitía decir bueno en realidad lo tengo a mitad de horario o la mitad de días y estoy en regla y no pago más, creo que eso también las empresas lo han visto como una cosa positiva, o sea que no solo el trabajador, en general me parece que la sociedad se ha dado cuenta que bueno, eso era un techito donde huarecerse cuando venía un temporal como el que nos tocó pasar. ¿Cómo es la situación en Uruguay en cuanto al empleo juvenil, que es otro de los desafíos que tiene el país? La situación en Uruguay en el empleo juvenil y cuando el empleo juvenil acá particularmente son los menores de 24 años, porque el principal problema de concentración son los menores de 24 años, es mala. A ver, si uno lo compara con 2019 bajamos del 31% al 26%. Ahora, si yo mido la relación... ¿El 31% al 26% de desempleo? De desempleo entre menores de 24 años. Pero si uno lo compara en relación con lo que es el desempleo general, que está en el entorno del 8%, si bueno, en realidad estoy en el triple, o sea que la situación en ese sentido es mala y por eso hay que seguir trabajando, y bueno, por eso la ley de promoción del empleo estaba un poco centrada en eso, y a ver, la ley de promoción del empleo en 1990 tuvo la primera ley de empleo juvenil, tuvo después la ley de empleo juvenil en el 2013, o sea, no es la primera iniciativa ni es que inventamos la rueda, ¿no? Digo que es lo que prueba también que es un problema de larga data, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué evaluación hacen en relación a que venga bajando el desempleo juvenil si se compara con 2019, pero bueno, que todavía sea tan alto? ¿Quiere decir que las políticas están funcionando? Porque había habido una especie de relanzamiento de la ley de empleo juvenil cuando asumió este gobierno bajo el diagnóstico de que no estaba llegando como se requería a la población para cual estaba focalizada la política, ¿qué evaluación hacen ahora de los intentos que se hicieron en este gobierno? Sí, nosotros lo que hicimos fue, más que eso, es focalizarla también en algunos grupos poblacionales que tenían mayor dificultad y agregar los mayores de 45 años que también, y las personas con discapacidad, que tenían dificultades. La evaluación que hacemos es que, a ver, la ley de promoción del empleo está funcionando bien, de hecho tenemos números similares o capaz que un poquito mejores que lo que era la ley de empleo juvenil anterior, pero no está funcionando como quisiéramos, y de hecho por eso seguimos ahora generando nuevas iniciativas, una tiene que ver con el estudio en el sector privado, que es una cosa que vamos a estar lanzando en marzo, pero también estamos empezando a trabajar con el Banco de Previsión Social para ver si alguno de estos subsidios no se puede otorgar automáticamente. Por ejemplo, el vinculado a primera experiencia laboral, porque como decía, el problema lo tienen los menores de 24 años que no han tenido posibilidad de empleo anterior. Entonces quizás tenemos que ver si BPS tiene condiciones de poder hacerlo, pero que si una empresa contrate a un muchacho o una muchacha que tiene entre 15 y 24 años que no haya tenido empleo, que automáticamente se le otorga el subsidio. Porque el principal problema que tenemos cuando hacemos la presentación de la ley nos dicen, che, qué linda que está esta ley. Dicen, ¿cuándo empieza a funcionar? Y uno ahí dice, o sea, no estamos logrando que las empresas, que son las principales beneficiarias de esto, sepan que ese beneficio está disponible y que tienen subsidios que son bien importantes. Algunos superan incluso más de 33 mil pesos mensuales. Pero lo que no logramos es que las empresas, por más que hacemos múltiples presentaciones constantemente, pero siempre nos pasa eso, hacemos reuniones de 30 empresas y 22 dicen, che, ¿y esto cuándo empieza a funcionar? Pero bueno, si están en la reunión, a partir de ahí saben, digamos. Pero no tiene un efecto. Pero, bueno, lo que pasa es que hay una cosa es que la empresa se entera, pero la empresa se entera que tiene ese beneficio, pero no contrata por eso. O sea, la empresa contrata cuando tenga una necesidad de empleo. Porque eso es lo que genera. Y además igual, si uno lo piensa en un escenario donde hay 100 mil empresas, de a 30 empresas, digamos que es muy difícil. A pesar de que también hubo, cuando se lanzó la ley, una campaña de bien público. Pero obviamente, yo creo que también hay que vencer algunas cuestiones que tienen las empresas, que es el miedo al Estado, el miedo al contrario al Estado. Entonces, va al Ministerio de Trabajo y se piensa que, poco menos que, no sé, que cae quién, que cae el FBI, más o menos. ¿Y cuándo va a empezar a funcionar la plataforma para la red de servicios públicos de empleo? La plataforma, la red de servicios públicos de empleo, ya hicimos el llamado. En este momento, el Tribunal está evaluando los oferentes. Yo aspiro que el 15 de febrero empiece a desarrollarse el software y está previsto que sobre fines de agosto esté la plataforma web, digamos, disponible, que va a ser una plataforma moderna, que va a permitir, además, notificaciones a los usuarios cuando surjan avisos vinculados con las competencias que tiene. Va a permitir que las empresas puedan utilizar esta red de servicios para hacer sus propios procesos de elección. Esto es, las empresas publican las vacantes que tienen, los trabajadores publican su información y ahí se cruzan. Y ahí se cruzan, pero además la red hace su propio, brinda servicios de lo que se llama intermediación laboral. Es decir, alguien quiere buscar, por ejemplo, una persona con discapacidad o subir a una empresa, quiero contratar a un joven porque me enteré el subsidio, o por lo que sea, no puedo pagar a una consultora que me haga la selección, voy a un servicio público de empleo de cualquiera de los integrantes de la red, o quiero incorporar a un chiquilín del INAO, porque además me enteré que trae otros beneficios, y también se hace lo que es el proceso de intermediación laboral. Decir, mira, yo necesito a alguien que tenga estas competencias y esa institución le selecciona, dentro del grupo de población que trabaja, le selecciona eso. Esa plataforma va a estar disponible en agosto, sobre el fin de agosto seguramente, y sobre el fin de septiembre va a estar disponible, además, una app donde las personas también van a poder postularse o registrarse a través de su propio celular. La lógica es que toda aquella persona que pueda utilizar la plataforma o la app por su cuenta, digamos, de modo autónomo, que lo haga. Pero además están las instituciones estas que trabajan con colectivos específicos o cualquier persona que diga, mira, yo prefiero ir a una oficina para que me expliquen porque no manejo mucho la tecnología o porque no sé cómo es esto, o también para que me orienten hacia dónde tengo que trabajar o qué tipo de formación tengo que pedirle al INEFO, por ejemplo, también va a estar eso disponible. Eso es la red. La plataforma es el soporte de la red, pero la red son todas estas instituciones. INAO, INISA, Junta Nacional de Droga, gobiernos departamentales, bueno, muchas direcciones del Mides, INJU, Dirección de Discapacidad, Dirección de Apoyo Liberado, Dirección Sociopromocional, y también pretendemos allí incorporar incluso a empresas privadas, a organizaciones de la sociedad civil, con algunas con las que ya trabajamos, que trabajan específicamente con algunas poblaciones, y esto tiene que ver también porque no es lo mismo orientar para el empleo a un chiquilín que tiene 18 años, que nunca trabajó, que una persona que tiene más de 45 y perdió el empleo y capaz que tiene primaria o ciclo básico terminado, que una persona que tiene discapacidad, que una persona que es afro, que una persona que es trans, o sea, hay distintas también especificidades, y hay muchas instituciones que hoy trabajan y hacen eso, pero lo hacemos desconectados. Yo a veces les digo, es como que cada uno tiene su propio Excel. La idea de sacar una red que justamente genere sinergias, y capaz que alguien fue a esta institución y después transita a la otra, pero en vez de arrancar de cero y tener que anotarse de todo, ya tengo un montón de información. Y sé si hizo un curso en el INEFOB, y sé si terminó bachillerato en la UTU o en el liceo, o sé si está haciendo un curso en tal lado, sé si ya pasó por otra institución, sé si tiene una discapacidad o no tiene una discapacidad, entonces puedo generar sinergias así con los esfuerzos que hoy está destinando el Estado. O sea, no le implica además a esta institución un gasto adicional en términos de recursos. En el otro segmento de la sociedad, los jubilados, la nueva reforma habilitó a jubilarse y trabajar. ¿Hay gente que está apelando a eso? Sí, sucede alguna gente que hay, en realidad a nosotros no nos llega mucho eso a la Dirección Nacional de Empleo, seguramente le llega más a la Dirección Nacional de Empleo, pero sí hay algunas personas que a veces vienen y plantean interrogantes de cómo es, que quieren trabajar, que quieren... Incluso en algunos casos nos pasó de gente que antes de que entraba en vigencia, que era el 30 de agosto, en junio, dice, che, yo tengo un caso ya de alguien que estaba jubilado y que lo quisiera contratar, ¿cómo hago? Le digo, mira, 30 de agosto no lo podés hacer. O sea, que también hay algunas... Pero no podría decir cuál es la envergadura en términos de cantidad de personas. Perfecto. Daniel Pérez, Director Nacional de Empleo, muchas gracias por habernos acompañado. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos...